Música Durante todo el fin de semana ya sabéis que vas a tener muchísimas actividades infantiles, para más mayores, tenemos lanza, tenemos una variedad de animación bastante importante este año. Ayer se vio a muchísima gente y todas esperando ver actividades, ver la música, el cuentacuentos, fue increíble, hubo muchísimos niños y niñas viendo el cuentacuentos infantil y la gente estaba esperando, ver la música, salía, iba detrás de ellos, los perseguía por todos los mercados, haciendo un pasacalle junto con ellos. Fue una cosa muy divertida, muy alegre y todos teníamos ganas, tanto nosotros como el público. Tenemos algunos talleres también, tenemos el de Forja, tenemos el de Escribanía, tenemos porcelana fría, que harán algunos participativos con los niños. Y bueno, todo lo que es actividades, donde todo el fin de semana para que la gente se divierta, se lo pase bien. Y encima con el buen tiempo que nos ha salido hoy, estupendo. No, pues supone, como cualquier actividad que se hace en la calle, supone que la gente sale, que cuando la gente sale la gente consume los bares, las terrazas, las tiendas, entonces bueno, pues es movimiento y el movimiento genera economía. El mercado medieval ha sido con un propósito, que es propósito de nuestra entidad, que es una convivencia digna con la salud mental. El mercado medieval es un sitio y es un evento en el que la convivencia se demuestra, se demuestra en las calles, se demuestra con la gente que acude. Y bueno, pues un año más se conmemora el 10 de octubre, que es el propio Día Mundial de la Salud Mental. Este mercado comienza una serie de actividades que ya hemos puesto en marcha. Y lo que pretendemos es un poco que haya convivencia, que la gente de la ciudad de Huesca disfrute, que venga, que acuda, que nos visite al puesto y sobre todo es un sitio de referencia, porque si en algún momento ellos tienen alguna duda acerca de lo que es la salud mental, pues puedan acudir a nuestra asociación. Actualmente atendemos a 189 personas, 129 son pacientes y 52 familias, ¿vale? Atendemos tanto a personas con algún problema de salud mental como a sus familias. Entonces tenemos una cartera de tres servicios y un programa de sensibilización. El programa de sensibilización es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Visualizar la salud mental de una manera que llegue a la población general para evitar el estigma que acompaña a las personas que padecen algún problema y a sus familias, además de ir a institutos o centros formativos a dar charlas. Luego el servicio centro de día es que desarrollamos actividades para las personas, les damos una orientación para volver a restablecer su proyecto vital tras la enfermedad. El servicio de inserción laboral es para facilitar su actividad formativa y de inserción laboral o talleres ocupacionales. Y finalmente el servicio de EAS, que es acompañamiento comunitario, que es que nosotros vamos al domicilio, al entorno de la persona, ¿vale? Muy importante en la zona rural. Sobre todo atendemos comarca de Bajo Finca y Finca Medio. Así que, ya lo saben, a Huesca Ciudad a disfrutar del mercado. ¿De acuerdo? Chao, chao. ¡Vamos a un para Huesca! ¡Vamos a un para Huesca!